Tengo esperanza y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza, puedo seguir Resiste el miedo, no, no Si tengo tu amor, tengo esperanza Tengo esperanza Entendiste, ¿no? Ni para espiar volvés a pisar la empresa, ¿está claro? No, no, nada de E, nada de E, nada ¿Está bien? Estás correa dando vueltas por la empresa todo el tiempo Si te llega a ver, se arma la podrida Está bien, lo que te quería pedir es que yo quiero seguir estando bien ¿Mi sueldo va a estar? ¿Vos con quién te pensás que estás hablando? No seas ladino, que vos vas a seguir trabajando para mí, pero desde la calle Bien, te quería decir algo Te quiero mucho, de verdad ¿Qué hacés? ¿Sabés? ¿Me vas a dejar tú? Está bien, está bien, me voy, me voy, me voy, me voy Venira, ¿qué hacés? Me estoy yendo ¿Te estoy diciendo que nadie te tiene que ver? Anda por la escalera Sabés que sufro de asma No, no lo sabía Bueno, anda por acá Correa ¿Qué tal, Ortiz? ¿Cómo le va? Bien, bien ¿Y puedo ayudarlo? La verdad es que no lo quiero molestar, pero necesitaría recoger huellas dactilares Sí, sí, cómo no No hay problema, es para comparar con las que tomamos ayer Bueno, nos faltaron algunas Por supuesto, yo no entiendo Proceda, proceda Sí, gracias Freire, tomá las huellas de acá del escritorio de la señorita Después pasá al lado, al escritorio de la señorita Ay, ¿yo soy sospechosa del robo? No, no, para nada Para nada, rutina solamente Sus huellas deben estar en todas partes Estamos buscando otras, ¿sí? Muy bien, cómo no Corina, dejas de ser pavada Si venís conmigo a la oficina, por favor, un momento No son pavadas Cuidárme, más ahora Hola Encontraron una de las computadoras, qué bueno Pásame la dirección ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué pasó? ¿Me podés decir qué pasó? O sea, yo le llevé a este tipo hasta allá Una torta hecha de 25 huevos batidos a mano ¿Para qué? ¿Para que se me dé vuelta todo? ¿Para que ahora se quiera llevar al padre? ¿Me estás cargando? Creo que tenés una torta de ocho pisos ahora Por favor, ayúdame en esta Es injusto Es injusto ¿Qué haces refunfurándole a la Virgen? Nada, está todo mal, Clara ¿Qué está todo mal? Sé más específico No, quiero seguir gritando acá Y vamos al cuarto que te cuento Vamos, vamos Esperanza Vamos a hablar un momento, por favor Bueno, sí Hablá con el padre y yo te espero en la habitación Gracias, Clara Me acabo de enterar Que hablaste con el arzobispo ¿Con permiso de quién, Esperanza? Con permiso de lo que sentía O sea, me parece muy injusto Que lo castiguen por algo bueno que hizo Porque fue muy bueno Fue hermoso El sermón que dio padre Y lo puso en su lugar al desubicado Fortunato Y a toda esa gente Por favor, Esperanza Tené cuidado Cómo te referís al padre Fortunato Bueno, es padre todo lo que quiera Pero es desubicado ¿Qué quiere que le diga? Está bien Igual no tenías que haber ido Porque salió bien Pero podría haberme jugado en contra ¿Qué? No, que salió bien ¿Cómo que salió bien? ¿Qué? ¿Usted? ¿Usted va a aceptar? ¿Usted se va a ir, padre? No lo sé, Esperanza Obviamente lo voy a considerar Es una muy buena oportunidad No te pongas No me pongo de ninguna manera Le estoy preguntando Y está muy bien Si es su vida Igual es su vida Haga lo que quiera Si quiere ir, váyase Esperanza Esperanza ¿Qué pasa, padre? ¿Qué son esos gritos? Esperanza y su pasión No se preocupe, madre ¿Qué será por la visita del arzobispo? Cuénteme todo Por favor, se lo pido Sí El arzobispo se acaba de ir Y el obispo me está esperando La sacristía Pero si quiere lo que pasamos En su despacho Sí, sí, sí Lo espero en mi despacho Y bueno, eso Eso, que se lo quieren llevar a la plata A la plata se lo quieren llevar Yo me muero si se lo llevan Me muero Bueno, tranquilízate un poquito A ver Para él es una oportunidad Una gran oportunidad ¿Y a mí qué? ¿Que me parto un rayo? ¿Que me puedo? ¿Puedo? 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 Partíme el rayo, entonces Hacelo, hacelo ¿Qué más me vas a hacer? O sea, me sacás a mi mamá adoptiva Te llevas a mi mamá biológica ¿Qué más me vas a hacer, viejo? ¿Qué más me vas a hacer? Basta, basta ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Un poco de compasión? Dios, callate la boca Que todo el mundo se va a enterar De lo que te pasa con... No quiero que se entere A ver, quiero que entiendas El padre Tomás Es un hombre De la iglesia Lo sabés perfectamente Entonces no te podés Ilusionar con él Nosotros, las monjas No podemos encariñarnos con nadie Las mujeres y los hombres De la iglesia Consagramos nuestra vida a Dios Al servicio Entonces Eso implica que a él Lo puedan trasladar A cualquier lugar del mundo Vos sos una novicia Que vas a ser una monja Y eso lo tenés que ir aprendiendo ¿Me escuchaste? Ok Sí, lo entiendo Está perfecto lo que decís Soy una futura monja Y tengo que hacerme cargo Del hábito que llevo puesto Así que no hay lazo No hay cariño A partir de ahora Va a haber una esperanza fría Estás exagerando Sí Sacerdotes como el padre Tomás Es lo que la iglesia Necesita en este momento Estoy totalmente de acuerdo Con usted, obispo Ay Es que encima fui yo, Clara Yo que abrí la boca Esta boca ¿Para qué la abro? ¿Sabés qué me duele? Que al padre no le importe Dejarme acá Bueno Dejarnos a todas Acá Como abandonadas ¿Y usted qué opina Padre de su traslado? Estoy Muy contento Es un honor para mí Muy agradecido Lo que sí Bueno, me va a ser muy difícil Dejar el convento Bueno Es natural Pero Vos sos un hombre de Dios, Tomás Sí Y Dios en este momento Te necesita en la plata Pero ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, Clara? Que se vaya así Como quien Se va de vacaciones A Mar del Tuyú Yo no me puedo resignar No puedo Me parece que acá No hay lugar a muchas dudas Es un llamado Un privilegio Y tenés que responder a ese llamado Tenés que cumplir con él Sí, totalmente Lo único que digo Es que quiero tomar La decisión correcta Nada más Se va a ir Se va a ir Para nosotros Va a ser una gran pérdida Aunque para la Iglesia Católica Va a ser un gran paso Alabado sea el Señor Amén Amén Estos papeles Son los que tenés que firmar Para el traslado Te los dejo Y me voy despidiendo ya Esperanza Con todo el dolor del alma Vas a tener Que aceptar Sí, yo sé Yo acepto Yo acepto Pero ¿Cómo hago para sacarme esta angustia del pecho? Yo te entiendo Pero Vas a tener que aprender a soltar Vamos a hacer un ejercicio Para liberar las tensiones Vamos a inspirar en cuatro tiempos Mantener el aire Y exhalar en los mismos cuatro tiempos ¿Sí? Conmigo Sí Vamos Inspiro Uno Dos Tres Cuatro Mantengo el aire Mantengo Exhalo Uno Dos Tres Cuatro Así está bien Muy bien Muy bien Otra Uno Dos Tres Cuatro Mantengo Exhalo Uno Dos Yo no lo toqué Estamos Yo no lo toqué No lo toqué No lo toqué Levanta 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 Cuidado Cuidado No, no, no No, no Pero esto es un cachivache ¿Cómo un cachivache? Hermana Genoveva Es una compañera Que está hiperventilando ¿Cómo estás Beatriz? Mejorando Ay Se mezcló el mareo El nervio del casemil El mareo No canto por un rato No, no, no Quedate ahí Que vas a recuperar El ritmo Por favor Seguimos Seguimos chicas Claro, sigamos Si total es cualquier cosa Es un viva la pepa Esto Vamos con la sortija ¿No? La chica se está muriendo Y nosotros vamos a cantar Bueno, dale, cantá Que no viva No tiremos mala onda Por favor Tiene razón Hermana Suplicio Basta monja Mala onda Hacemos lo que podemos Bueno, mirá Lo que podemos Es muy poco ¿Qué, qué, qué? Lo que tengamos Nos van a reventar Te tenés que dar cuenta ¿Quién nos va a reventar? Nadie nos va a reventar Si hacemos las cosas bien Hermana Bueno, bueno Hermana, disculpe Disculpe Pero quizás Genoveva Tenga razón Y nos tenemos que retirar Con dignidad Y asumir que Este coro es de madera Y bueno No, no, no No voy a permitir Que digan que este coro es de madera No, no, no Es de cartón corrugado No de madera ¿Qué estás diciendo, hermana? Lo que me estás escuchando Mida sus palabras Hermana No, no, no Dime Chicas Ayúdenme No, bueno, fíjate Ayúdame Si no las paramos Se matan estas dos Aguantá Que la busco a Esperanza Que ella No sé, la separe Yo voy a buscar Un pasito de agua Solamente falta papeleo Epa, ¿qué pasa? Buenas tardes, hermana Sí Buenas tardes, señor obispo ¿Qué tal? ¿Qué necesita, Nieves? Está interrumpiéndolo, por favor Ah, Esperanza Estoy buscando a Esperanza ¿La vio por algún lado? Después hablamos de eso Tomás Sí Los papeles tienen que estar para mañana No se preocupe Que apenas los tengo Se los mando Muy bien Ahora me despido Y me alegro por vos, Tomás Yo también Te ruego Vamos, lo acompaño ¿Qué necesita? Ah, Esperanza le dije Bueno, no sé dónde está Esperanza Discúlpenme, pero no la puedo ayudar En este momento Estoy ocupada en otras cosas más importantes ¿Qué graves? ¿Pasó algo? Bueno El padre Tomás se va del convento No ¿Se va de chau, padre? ¿Otra vez? No, padre No se puede ir usted Bueno, lo trasladan a la Catedral de La Plata No, padre Pero otra vez ¿Qué ya les dijo, madre? Sí, te escucho, Freire Sí No, no No te escucho En realidad no Te llamo en diez minutos Clara La hermana Clara La hermana Clara Para vos Necesito hablar con Tomás Con el padre Tomás Sí, sí Ahora te lo ubico Gracias, hermana ¿Estás bien? Mejor que nunca Míreme, padre ¿No te da miedo este lugar? Cuando usted cerca No le tengo miedo a nada Usted me gusta, padre Usted me gusta mucho Mucho, mucho La medida del amor Es amar sin medida Dijo San Agustín Qué bueno que pudieron Recuperar al menos Una compu ¿Dónde estaban? En el mercado negro Para la reventa Lo malo es que La información confidencial De la empresa Está borrada De cualquier manera Nuestros expertos En informática Están tratando de rescatar Algo del descorrigido Bueno, muchas gracias, Jorge Eso es un capo De nada Pero hay algo más ¿Qué pasó? Mira, yo no quiero Incomodar a nadie Pero tengo la sensación De que esto fue un autorrobo ¿Pero vos qué estás Queriendo decir Que pudo haber sido Máximo O piensan Que pude haber sido yo? No, 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 Tomás Jamás te implicaría En una cosa así ¿Entonces qué piensan? ¿Que Máximo? No A ver, porque como se dieron Las cosas Por donde apareció La computadora Yo tengo la La sensación De que alguien de la empresa Está implicado en el robo Y bueno, eso Es un hecho Se va Dios mío ¿Qué vamos a hacer? Sin espadras Sin espadras ¿Qué vamos a hacer? Sin espadras ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? ¿Se van a otro moco? No, no se van a ningún moco Genoveva Lo van a trasladar Lo van a ascender Vino el cardenal En vivo y en directo A llevárselo Y va a ser el nuevo cura párroco De la catedral de la plata Ah, pero entonces está buenísimo Tenemos que alegrarnos Porque es para bien Esperanza Con razón Estaba No, Juliana No hables No hables No, tranquila No hables Sí, pobre Esperanza Y también pobre nosotras Si nos encajan al padre Fortunato ¿Por qué? ¿Por qué? Si nos encajan al padre Fortunato Será una bendición Porque a esa chiquita La va a poner en vereda En un santiamén ¡Santiamén! Siempre el mismo pesimismo No, no es pesimismo Realidad La única realidad Genoveva Es que mañana es el concurso Y hay que ensayar No, no Discúlpeme hermanita Sereste Pero me parece Que con la cantidad De problemas que tenemos No es el momento Para seguir ensayando Hermana, perdón Perdón ¿Qué voy a solucionar Todos los problemas ahora? ¿Todos de golpe? No Así que ensayar ¿Está bien? Sí, retomamos con los ejercicios Exactamente Beatriz, vos te quedás quieta Ahí sentada No hagas nada Tranquila Viviana, no hablas Respirá nomás No hables Lo único que les digo No quiero más lesiones En este grupo ¿Está claro? Sí Qué rico Café batido para mí Sí, tiene espumita Así que segura Esperanza ¿Me vas a tener así Mucho tiempo? Por lo menos Hasta que reconozca Que es una egoísta ¿Echo egoísta? Sí Usted egoísta ¿No le parece egoísta Irse así Dejarnos solas A todas nosotras? Claro, yo entiendo La catedral de la plata Es mucho más bella Que esta posilga, ¿no? Tiene un puesto más alto Lo van a tratar mejor Lo van a querer más Por favor Por favor, yo le pido Padre Yo lo necesito a usted Y todas lo necesitamos No es justo que se vaya así No nos pueden dejar sin usted Yo no me puedo negar Al llamado de Dios Espero que lo puedas entender Algún día No, nunca lo voy a entender Nunca voy a entender Esto que está pasando ¿No te escuchás Como estás hablando? ¿Te olvidás que sos una novicia? Que pronto vas a tomar los hábitos Y te vas a transformar En una monja Que vas a ser una mujer De la iglesia para siempre ¿Sabe lo que es usted? Un ambicioso Que a la primera de cambio Se va atrás del oro De la fama No te lo voy a permitir Esperanza Usted no me puede permitir O dejar de permitir nada Porque no tiene nada Que ver con este convento Esperanza Hay que Hay que ensayar Pero Ay padre Lo felicito La verdad que lo vamos a extrañar Pero lo felicito Bueno, muchas gracias Gracias Esperanza ¿Qué te pasa? No, está llorando No, no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, no Ay, me asustás Decime qué te pasa Decime El padre El padre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el padre? Se va ¿Cómo que se va? ¿Vos no sabías? ¿Dónde se va? Decime Por favor Por favor Esperanza Se va Se va Se va La plata Se va Se lo tienen Que se lo llevan Porque no se Le mejora ¿Qué va a pasar conmigo? Yo no entiendo nada Me voy a quedar de nuevo Sin mi mamá Sin mi hermano Sin nadie ¿Dónde voy a ir a parar? Me voy a quedar en la cama Tranquila Ay, es una porquería No, no, no Me voy a quedar de cebolla Masi, vos te vi Te vi, te vi, te vi Vas por el tercer whisky Basta, flojá Tomá Basta No me rompas No me rompas la paciencia No, mi amor No te estoy rompiendo Vos no querés llegar a viejito Conmigo Con esa piel hermosa Sin entradas Todo bien El alcohol hace mal A ver, a ver Vive rápido Muere joven Tendrás un cadáver hermoso Ay, deja de decir Esa pavada ¿Soltá? Me vas a tirar todo el whisky Cortala ¿Qué carácter que tenés, loco? No se puede hablar nada con vos ¿Qué querés vos? ¿Qué querés vos? ¿Qué querés? Algo querés Te escucho Hablar de tu hermano, quiero Mirá ¿Te enteraste que lo van a trasladar? Sí, sí Me llamó, me avisó Mejor igual, ¿eh? Mejor así No está tanto en el medio Viste, no se mete con el tema de la empresa Esas cosas Ay, no sé A mí me tiene medio medio Ya me había acostumbrado A que esté acá A verlo todos los días Igual, ya está Como Armamos de nuevo el vínculo Y hay buena onda Venir los fines de semana Vamos a comer acá los domingos No, no te hagas ilusiones Porque los fines de semana Es el momento más ocupado Para los curas, ¿viste? Casamientos, bautismo División de océanos Y la mar en coche ¿Por qué me hablas así? La mar en coche ¿Qué es eso? Porque me tenés harto La verdad ¿Te dije ya alguna vez Que me tenés cansado Con el tema de Tomasito? Pará, mi amor ¿Te lo dije o no te lo dije? Pará, pará, pará Yo solo es por Lola Porque si Tomás se va Nos vamos a tener que fumar Nosotros dos No, por la piba No te preocupes Porque en cuanto podamos Los tomamos encima No Amiso Buenas noches Hola Ah, bueno El fiambre de tu exnovio Todavía tibio Y vos traés a otro No, vos tenés una mala onda Es increíble No sabés lo mal que me caés No te das una idea De lo mal que me caés Vos sos una malevista Él es un amigo, Fede Ey, Lola No lo puedo creer O sea, estás en su casa Él es mayor que vos Hablale bien Sí, mucho mayor que yo Muchísimo No es tanto mayor que yo Me voy por tu propio No, bueno, la botella no es un montón Máximo es un montón Máximo Vaya Hola, Tom ¿Cómo puedo decir? Buenas noches ¿Cómo andan chicos? ¿Qué bien? Hola, hola Hola, ¿todo bien? Qué lindo que estén acá todos juntos reunidos Sí, no, no De ilusión es que recién llegamos Bueno Yo justo le estaba por proponer a René Si se quería quedar a comer No, René no Fede Ah, Fede Fede, René Más o menos lo mismo No, Fede Yo le puedo pedir a usted hablar un segundito Uy, cuando me hablas de usted Vení, vamos a la cocina a hablar Le pido sushi El que te gusta a vos Ojito a vos Che, es mi amigo ¿Te gusta el sushi? ¿Sushi? Bueno, a vos te pido empanadas No te preocupes ¿De qué me querés hablar, Lola? De usted Sebano ¿Es verdad? Sí, es verdad Me voy Igual No te preocupes por nada Va a estar todo bien Sí, no No me No me preocupo No sé No sé qué va a pasar Conmigo La última vez que usted se fue Antes de que se suba al micro A mí ya me habían Fletado de acá Pero Pero no es eso lo que me preocupa Yo lo voy a extrañar tanto a usted Sí Yo también te voy a extrañar un montón Y no sabes cuánto Y no va a pasar lo que pasó la otra vez Yo te lo juro No sé qué Te juro que no sé qué va a pasar Si usted se va Va a ser Todo horrible No sé Yo lo voy a extrañar un montón Pero Estoy un poco preocupada por Esperanza No sé Ella Ella lo quiere tanto Yo Todo lo queremos, le juro Pero Ella lo quiere Lo admira No No sé Yo ya lo sé Yo Nos vamos a extrañar todos Son los designios de Dios ¿Qué va a ser? Es así Va a estar todo bien Te lo juro La voz ¿Vos? Vos no estás bien La verdad, hermanas Estuvo bastante bueno este ensayo Sí, bastante bueno Pero falta la onda de Esperanza Sí, me he aburrido A ver por dónde seguimos ahora Seguimos con Nosotros mañana nos tenemos que levantar temprano Así que basta Hasta acá llegó Bueno, yo también estoy cansada Pero hay que ponerle garra A ver Esa es la onda, hermana Muy bien Qué onda, qué onda ¿Por qué qué onda? Ni que fuéramos a ganar una fortuna Ahora, perdón Pero Esperanza no ensaya Eso ¿Por qué? Esperanza que nos está tomando para la chacota No ensaya nunca Nosotras siempre ¿Por qué? Tiene una excusa, Esperanza No, no Esperanza es una excusa No es un motivo No es una explicación Es una excusa viva Caminando, andando por todo el lado Que no beba Se siente mal No está de ánimo Mira, chiquita Yo te voy a decir una cosa Vos hace poco que estás en el convento Que no quiero contabilizar Pero fíjate Fíjate, hermana Betín Cómo está Es un despojo Pero sin embargo es estoica Está acá Y mirá Mirá, mirá, mirá Diana Mirá Diana ¿Cuánto hace que está haciendo gárgaras? Y sin embargo le pone Así que por favor No me hable lenta Es que me estoy acordando del coro gospel Y pienso ¿Vale la pena todo este esfuerzo? No, claro que vale la pena, hermana Claro que vale la pena Acá nada es en vano Y les voy a decir algo más Si es necesario Nos vamos a quedar despiertas Toda la noche Pero este concurso Lo vamos a ganar Como que hay un dios Sí Es un garrón sobre todo Porque la última vez Que se fue Tomás Viste Nos quisieron rajar de toque Eva Eva que es una guacha, ¿no? Sí Es una turra No sé ¿Qué vas a hacer? No sé No sé qué voy a hacer No tengo idea No sé qué decirte ¿No te enojas Si te digo que me quiero quedar sola? Sí, obvio me enojó No, no me voy a ir Me quiero quedar acá con vos Tal Obvio me quiero quedar acá con vos Porque estás mal No me gusta hacer así Mirá Mirá, me acabo de guardar Lo que tengo por aquí Lo que tengo por aquí Ay, gracias Chicolatito ¿Te gusta? Sí, igual No tengo No tengo mucha hambre ahora Bueno, no importa Te lo dejas por acá Y en un momento Vas a ver ¿Eh? Sí Gracias Ey, vení Vení No me gusta este mal Ey Para que te nos da millós, ¿eh? Permiso Perdón que te interrumpa Pero como Juana está de franco Pensé que por ahí querías un cafecito bien cargado Sí Sí, la verdad Que me leíste la mente Gracias Me sirve ¿Estás bien? Ah Yo tampoco ¿Qué pasó? Me había acostumbrado a tu presencia Ya sé, Tommy, que a nosotros solamente nos unió un recuerdo Pero, Ignace Fue tan linda nuestra historia que Nada más me ponía contenta con llegar a casa y que estés acá Todos los días ¿Te puedo pedir un favor importante? Lo que quieras Cuidada a Lola mientras no estoy Obvio La voy a cuidar como si fuera mi hija En serio, te estoy hablando No me mires así Que me encariñe con la mucosa No se lo cuentes, ¿eh? Porque se va a agrandar Rométeme que no va a pasar lo que pasó la última vez que me fui No hablemos más de eso Ya está Fue una confusión Ya lo solucionamos Ya está Te prometo que la voy a cuidar Gracias Te dejo hacer lo que estabas haciendo Gracias por el café, está buenísimo Me perdí la mano Gracias por ver el café, está buenísimo ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, Dena, cantá, cantá un poquito Que quiero ver cómo está tu voz Dale Dale ¡Cuidado! ¡Ay, mira lo que haces! No, no grites, Beba Que se te va la voz Cuidado. Eso, eso, cuidado. De ahora en más. Y hasta que llegue el concurso, quiero que todas cuiden su voz. ¿Está claro? Sí, sí, está claro. Dale, Esperanza, tenés que comer algo. Te vas a rubir los estómagos, dale. No, no quiero, gracias. ¿Y cómo viene esto? Y es un gran día, ¿eh? Un gran día para la derrota. Ay, hermana, por favor, ¿qué dije? Y arriba, vamos. Buena onda, ¿eh? Sí, por acá como andamos, eh... Andamos mal, andamos mal. Bueno, no, pero no hay nada que una buena sesión de canto no ayude, ¿no? ¿No es que sí? Yo no voy a cantar, Lolita. ¿Cómo que no vas a cantar? No. No, no, ensayén toda la semana, no tiene sentido. Vos me estás cargando, si vos el coro se va a ir a la... ¡Eh! No, por favor, mirá un poco el vocabulario. Sí. Andá porque te van a linchar, corazón. Te agradezco la onda. Increíble, se pasa esta nena, ¿eh? Se pasa. Hermana, yo les quiero pedir disculpas porque, bueno, toda la semana no me puedo ocupar del coro ni nada. Estoy... No tengo fuerzas, la verdad, para ocuparme de eso. A todas nos faltan fuerzas, querida. Por si no te enteraste, estamos sin dormir. Ninguna durmió. Bueno, bueno, pero lo que pasa es que lo que le ocurre a la hermana Esperanza es un poquito superior porque ella está muy triste por la partida del padre Tomás. No entiendo qué querés decir, qué querés insinuar. No, no es que insinuar nada, sino simplemente que todos sabemos que desde que se enteró de la partida del padre Tomás está realmente muy cabizbaja. Pero bueno, la vida es así, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, la conducción de este convento tiene que continuar y además tenemos que ensayar para que el coro sea exitoso, ¿no? En la próxima presentación. Qué conmovedor. La verdad, me di como ganas de llorar, me dió. La verdad que sí, qué motivo. Vengo a desearle suerte, hermanita, y a decirles que hay una combi que las está esperando afuera. Vamos, entonces, no podemos llegar también. Antes de salir, vamos a rezar para que nos vaya bien en el concurso. Si es que estamos en los planes del señor, ganaremos. Y si no, rezamos igual. ¿Con quién? Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve, María. Y llena de desgracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres. Gracias, Freire, por traerlo. Si querés, dejarlo ahí. Mándales saludos a los muchachos. Hasta luego. No pensaba encontrarme con alguien tan temprano acá. Buenos días. ¿Resultó ser bastante madrugador usted, señor subcomisario? Sí, la verdad que sí, sí. ¿Qué es eso? Ah, la computadora que rescatamos, la de la secretaria. Ah, ¿y? ¿Recuperaron algo? No, lamentablemente no. Bueno, algunos mails, la cartera de clientes, no mucho más que eso. Ah, bueno. Bueno, algo es algo. Algo es algo, sí. Algo es algo. ¿Quiere que la conecte para que la secretaria... No, no, no. Para eso le pagamos, que llegue y se la arregle sola. Ah. Permiso. Sí, permiso. 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 Cada vez cantan mejor estas chicas, te digo, lo veo complicado. Positiva, Diana, positiva. Qué raro que no estés con la pichona, ¿no? No, es que se me cortó la pichona y ahora me agarró esto, ¿viste? No sé si es el mío pasa acá o qué. Qué... 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 Me llamo el limón, tomás, dale. Ya. Te voy a dar, hace fondo. Dale, dale, Diana, dale. Dale, 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 dale. Arriba, 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 arriba. Hermana. La goma de Bacar. Ay, sí, no, no. Perdón. Estoy muy nerviosa. Sí, ya me di cuenta. Bueno, vamos a vocalizar, pero algo bien chiquito para que no se gasten las gargantas, las cuerdas, ¿sí? Vamos. Una más, una más. Vamos, hermano. Muy bien. Beatriz, ¿estás para cantar? Sí, creo que sí. Sí, sí. Pero un solo no. Un solo no. Quédate tranquila, por supuesto que no. Vos seguirlas a las chicas que hicieron la voz divina esta parra. Hermanas, hermanas. Tengo una buena noticia. Acaba de llegar el padre Tomás. Así que, por favor, cantemos lindo que... Digo, canten lindo. Que, bueno, que es la última vez que no se va a escuchar, seguramente. Bien. Bueno. 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 Gracias, muchísimas gracias. Y este fue el aplauso de despedida a un coro que casi siempre nos deja con la boca abierta. Ahora, continuamos con la segunda presentación de la noche. El coro de las hermanas del convento. Vamos, chicas. Te recibimos también con este enorme aplauso. Dale, va. Dale. En cualquier momento llega la chirusa esta y me arruina todo el plan. No tenés contraseña. Maximo Ortiz. ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? ¿Le mandan un mail de oficina a oficina? ¿Por qué no se levanta? Max. 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 ¿O le decís a tu novia que el hijo que estoy esperando es tuyo? ¿O se lo digo yo? No, no, Pereira, no. No, 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 tampoco. La verdad que tampoco. ¿Qué es esto? ¿Viste loca, Nena? ¿Qué te pasa? ¿Yo me volví loca? En serio, yo me volví loca, Maximo. Ustedes dos me quieren tomar el pelo, a mí no. Pero de verdad que esto se terminó. Pará, Eva. Vamos, chicas, vamos con todo. Eso es. Parece que llegó el momento, padre. Hubiera sido lindo que cantes, ¿no? Dale, ¿no querés cantar? No, no quiero. Pero ¿por qué? El show es como una especie de despedida para el padre Tomás. Justamente. Por eso no quiero, no tengo fuerzas para esto. ¿Y Esperanza no va a cantar? Dice que no se sentía muy bien. ¿Qué? Usted dice que es porque yo me... Todas estamos muy tristes con su partida. Y a ella especialmente, pobrecita, le tocó el corazón. Qué lástima, no, porque tiene una hermosa voz. Hermosa. Pero vos misma le dijiste a Lola, yo escuché cuando, cuando le dijiste que la música cura, sana. Que cuando uno canta las penas se van volando. No me quiero cantar, Clara. Pero ¿por qué? A mí me salvó cantar. Cuando tuve muchas dificultades en la vida. Bueno, por eso, ¿no anda? ¿Anda canta a vos? No, yo ya no canto. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amables. Me pides que cante. ¿Quién? El padre, Tomás. Qué bueno, cantá. Dale, que quiere escucharte. Esperanza, las dos sabemos cuánto lo querés. Quizás, quizás sea la última vez que lo veas. No te hagas esto, no le hagas esto a él. Dale, regálale tu voz. Dale. ¡Celeste! No, Celeste, vení. Para, está loca. Vení, vení. ¿A dónde va? Vení un segundo. No, no, anda, anda, anda. ¿Qué pasa? ¿Qué? Estoy... ¿A dónde fue la hermana Celeste? No sé, padre. No soy adivina, estoy acá con usted. ¿Qué? Hermanas, yo quisiera, si me permiten, antes de cantar, decir unas palabritas. Perdón. Ahora se va a hacer la estrella esta. Perdón. ¿Cuál es la diferencia ahora justo esta chica? Esa es estrella. Celeste, disculpe, pero acá la hermanita Esperanza no ensayó. Basta, estamos en la final. Tienen que seguir habiendo predilecciones. Ella es buena, basta. ¿Se tiene que hallar? Ay. Ahí está. Perdón que les robo un momentito porque... Quiero dedicarle esta canción a una persona muy especial para mí. Para todas nosotras. Pero no se la dedico porque se tenga que ir del convento, sino porque le quiero pedir perdón. A usted le quiero pedir perdón, padre Tomás. Después de meditarlo me di cuenta que... Que me porté como una caprichosa, como una egoísta y usted no se lo merece. Así que le pido perdón. Yo no quiero que se vaya del convento. Porque lo necesito. Usted me hace crecer, padre. Desde que usted llegó al convento yo pasé de mandarme 80.000 macanas por segundo a mandarme dos o tres por día, que es un avance, ¿no? Yo... Lo que quería decirle, padre, es que... Es que siga su destino. Que vaya. Yo sé que hay un montón de personas que lo necesitan. Y que usted las pueda hacer felices. Lo voy a extrañar mucho. Bueno, a todas nosotras. Gracias. Y ahora sí, con ustedes, el coro Santa Rosa. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo. No es tan fácil convivir conmigo. Sin embargo, siempre al lado mío. Mi buen amor. Mi buen amor. Mi gran amor. Siempre conmigo. Más. Me das cada día más Aleluya por el rojo Que tienes que amar Más Y bueno, llegó la hora de la verdad Hermanos, vamos a pedirle al coro gospel Que suba al escenario y que se vaya acomodando Cosa que el jurado En unos segundos más pueda comenzar a levantar el puntaje Las chicas acomodadas Señores del jurado Les voy a pedir que vayan comenzando a dar los puntajes del coro gospel Y 25 puntos en total para el coro gospel Les pedimos ahora, honorable jurado Que levanten el puntaje Para Santa Rosa ¿Qué pasó? 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 ¿Qué pasó?